¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que tanto plumón ya le afectó Dicen que yo tengo una adicción Y que sufro de un problema de patrón Dibujar realismo no me funcionó ¿Paisajes, cuerpos, cosas realistas? No Solo sabes hacer mandalas Y eso no me dejan de comentar Y no puedo, puedo, puedo Parar las olas Sí, lo siento, sí, lo siento Pero no hay remedio Nunca explicas, claro Mejor aprende y dibuja algo más Sí, no puedo, 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 puedo Me encanta hacerla De verdad, no puedo esperar Y aunque no Les guste lo que hago a muchos Y digan que no Soy un artista Yo hago videos porque mis entallers me aman De verdad son un máximo Me dicen que los inspiro y que los hago felices Ellos sí me dejan dibujar mandalas a te que sea viejita Muy viejita Sí, no puedo, puedo, puedo Parar las olas Sí, lo siento, siento, siento Pero no hay remedio A ver, te explicas, claro Habla menos y dibuja algo más Sí, no puedo, 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 puedo Me encanta hacerla Nunca explicas, claro Mejor aprende y dibuja algo más Sí, no puedo, 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 puedo No dejaré de hacerlo Hola Espero que te haya encantado este rose Espero que hayas disfrutado muchísimo La música, la canción y todo eso También quería decirte que si eres nuevo en este canal No olvides suscribirte También darle un like Estaría muy bonito que le des un like Y también activar la campanita Para no perderte ningún video De este lado te dejo mi canal de vlogs Para que veas más sobre mi vida Diaria y personal Los amo muchísimo, muchísimo Y gracias por hacer esto posible Bye